En una fiesta cargada de ternura y emoción en las que los pequeños fueron acompañados de papis y abuelos cerraron las actividades del año en el Instituto Amanecer. Levantamos el telón para ver el circo, el maravilloso circo del Amanecer 2014. Qué lindo trabajar con estos chicos en los que la ternura y la inocencia es el denominador común. Totalmente, te recargan de energía, aparte ellos se expresan con tanta espontaneidad que es lo que a nosotros nos lleva a decir lo felices que ellos pasan sus momentos en el jardín y lo no tan felices también. El nivel inicial, el maternal, para vos tiene un aditamento muy especial, con eso empezaste Nini. Totalmente, con eso empecé, hace 20 años. Estoy muy orgullosa de haber llegado a donde llegamos. Solamente trabajando con profesionales, con muy buenos profesionales, que son mis compañeras. Muchas están hasta hoy. Otras por circunstancias de la vida se tuvieron que alejar, tomar otro rumbo y bueno. El 2014, ¿qué va dejando para ustedes? Uy, el 2014, un año positivo, a pesar de lo difícil, como todas las cosas. Pero nuestro objetivo se centralizó en trabajar y construir las cosas junto a los papás. Lo que queremos y el objetivo institucional es trabajar con las familias, porque ahí radica todo lo que el niño pueda manifestar y pueda expresarse. Los niños de la sala de 5 van hacia tu sección, Martita, a nivel primario. Así es, de a poquito ya les fuimos dando la bienvenida con la articulación que han realizado, han visitado el instituto a nivel primario, han trabajado ya con sus futuras señas de primer grado, así que están totalmente familiarizados con nosotros. Al conseguir a un niño hacer reír...